¡Hola! Bienvenidos a otro video de mi canal de YouTube. Por si en caso que sean nuevos ustedes, mi nombre es Nathalie y este es mi canal de YouTube Cafecita y Pan Dulce donde hablamos mientras que tomamos café sobre cualquier cosa. Este es mi primer video que hago hablando en español. Yo empecé a hablar en español cuando estaba chiquita pero después de que empecé la escuela no lo hablé tanto. So, perdónenme si no lo hablo muy bien o si digo algo incorrecto pero este video lo estoy haciendo para mi papá, so lo quería hacer en español. So, para el video de hoy quiero hablar de 5 cosas que yo aprendí de mi papá. Ayer fue el domingo 17 de junio, era el día de los padres. Si ven dos versiones del video es porque hice uno en inglés y también estoy haciendo este en español. Si hablan español entonces vean este y si hablan inglés entonces vean el otro. Si hablan inglés y estás llegando a mi canal de YouTube, tienes que ir a ver mi versión inglés de este video. Ok, agarren su café, prepárense su café y sigamos con el video. La primera cosa que he aprendido de mi papá es algo que la primera vez que él me lo dijo yo me puse a pensar que no entiendo lo que me estaba diciendo, no entendía para nada lo que se explicaba lo que me estaba diciendo pero se los voy a tratar de explicar. El dicho que él me ha dicho es algo que mi abuelito también le había dicho a él cuando él estaba joven y es algo que me lo dice mucho cuando yo le digo a mi mamá o cuando le digo a él o cuando le digo a otra persona que no me entienden. Como que si estamos cuando yo estoy peleando con alguien y les digo es que no me entiendes, no entiendes lo que te estoy tratando de decir. Él siempre me dice este dicho. Trata de entender mejor a todo el mundo en vez de que todo el mundo te trate de entender a ti. Cuando yo lo pienso y lo trato de entender lo que estoy entendiendo es que está hablando de no ser narcisístico no sé cómo decirlo en español. Que te concentres menos en ti mismo y en vez de concentrarte tanto y ver tanto de tu manera de verlo y de tu manera de pensarlo. Trata mejor de considerar las otras opiniones, lo que la otra gente dice. Trata de entender a la otra gente. Concéntrate mejor en eso en vez de concentrarte tanto en ti mismo. La segunda cosa que he aprendido de mi papá es algo que creo que nos ha enseñado a todas, a mis hermanitas, a mi mamá y a mí. Porque todas somos bien dramáticas cuando estamos en las situaciones. Nos enojamos rápido o nos ponemos tristes rápido. Y él siempre nos dice o por lo menos a mí siempre me dice que en esas situaciones cuando uno está reaccionando de manera dramática uno tiene que tomar un respiro profundo y pensar en la situación y reconocer la realidad de la situación. En vez de estar pensando en manera exagerada uno tiene que darse cuenta que la situación no es tan exagerada como uno lo hace en la mente. Y en tomando ese tiempo para tomar el respiro profundo uno puede pensar y preguntarse qué es la realidad de la situación, hay una solución, tengo que darme tiempo para pensar en una solución y cosas así. La tercer cosa que he aprendido de mi papá es que puedo hacer cualquier idea que me venga a la mente. Pues que yo lo puedo hacer, que no hay nada que yo no pueda hacer. Y eso lo he aprendido de una manera que él tal vez no se ha dado cuenta que nosotros hemos aprendido eso. Pero él, cualquier idea que él tiene, él siempre la hace realidad. Me recuerdo todavía el día que yo me di cuenta de esto, es cuando yo tuve un proyecto cuando vivíamos en California y tenía que ser un árbol de la familia, no sé cómo traducir eso muy bien pero es un árbol y uno enseña pues de dónde viene la familia. Y yo estaba llorando porque no podía dibujar yo el árbol que necesitaba para el proyecto. Y él fue el que dibujó el árbol y dibujó un árbol increíble. Cuando yo lo vi yo pensé que, pensé, wow es un artista mi papi y nunca me había dado cuenta de cómo podía dibujar. Y desde ese tiempo me puse a pensar, me puse a fijar un poquito más en todo lo que él hacía en la casa. Pudo, vivíamos en una casa, era como un apartamento pero en una casa, era una casa chiquitita. Pero más apartamento que casa. Y teníamos, atrás teníamos un espacio súper pequeño pero él todavía de alguna manera pudo sembrar sus tomates aunque el pequeño lugar que tenía, todavía sembró sus tomates, sembró whisky y desde ese tiempo yo me he fijado en toda la creatividad que tiene mi papá y que nos ha dado ese ejemplo. Que cuando nosotros tenemos una idea en la mente, nosotros lo podemos hacer, hacer realidad. La cuarta cosa que he aprendido de mi papá y esto es algo que mi papá tal vez no se ha dado cuenta que nos ha enseñado pero él tiene sus maneras de enseñarnos esto. Siempre desde chiquitas nos ha dicho que nosotras como mujeres tenemos que tener nuestras carreras, tenemos que tener nuestra manera de hacer dinero porque no podemos estar dependiendo en otra persona que provea por nosotros. también nos ha enseñado que, de eso, que la educación es súper importante que nosotros tenemos que concentrarnos en nuestra educación y también nos ha enseñado que es importante poder limpiar, cocinar, todo eso poder vivir nosotras mismas sin tener que depender en alguna persona. y tal vez él no se ha dado cuenta que nos ha enseñado eso pero es algo que yo aprecio mucho de lo que nos ha enseñado. La quinta y última cosa que me ha enseñado mi papá es otra cosa que tal vez él no se ha dado cuenta que nos ha enseñado pero es que Dios es un creador increíble. Cuando nos movimos de California a Michigan mi papá estaba buscando solo una cosa en una casa o... estaba buscando varias cosas en la casa pero una de las cosas que él estaba buscando cuando estábamos pensando en comprar casa era que tuviera un lugar, una área de naturaleza una área donde nosotros pudiéramos jugar una área donde él pudiera hacer su jardín donde él pudiera tener gallinas y todo eso se hizo realidad y cuando estábamos chiquitas tal vez nosotros no sabíamos cómo apreciar eso no entendíamos por qué él quería eso pero creo que todas con... ahorita con el tiempo que hemos crecido y que hemos estado en la casa hemos... nos hemos dado cuenta la razón por qué deberíamos de apreciar y amar la creación que ha hecho Dios toda la naturaleza que él nos ha dado y cómo nosotros podemos darnos cuenta en el poder de Dios cuando vemos la naturaleza y cuando estamos alrededor o cuando tenemos la naturaleza alrededor de nosotros ok, espero que hayan quedado hasta el final del video que me hayan podido entender también perdónenme si dije algo mal si no pronuncié algo bien no sé si voy a hacer más videos en español o no pero quería hacer este por la experiencia y también porque pensé que iba a ser divertido poder grabar en español espero que lo hayan disfrutado y también que tomen de inspiración tratar de buscar la inspiración y las cosas que ustedes han aprendido de sus papás tomen la inspiración también de todos alrededor no tienen que ser específicamente sus papás tampoco puedan aprender cómo apreciar a la gente que tienen cerca de ustedes todos los días no sólo en un día especial y también quiero concluir diciéndole a mi papá that I love you so much y espero que te haya gustado el video gracias por todo lo que me has enseñado y nos has enseñado a todas a mis hermanitas a mí y a mi mami ok, bye! bye!